Vamos a empezar, yo soy el doctor Julio Roldán, soy médico internista y mediciólogo, laboro en el hospital Revaliati, y además, una cosa muy importante, soy Villarreal en el corazón, pregrado, posgrado, así que hay un corazón de Villarreal acá presente. El objetivo mío es, básicamente, darle a ustedes los conocimientos que hemos adquirido en estos años de profesión médica, que es algo muy, muy, muy bueno. Bien chicos, para no interceder con la señal, voy a cerrar cámara y vamos a dar el inicio. Bien. Uno de los objetivos de nuestra clase está centrándose, básicamente, en lo que es que ustedes adquieren la destreza en la evaluación endoscópica, neurológica, muy importante. Reconocer manifestaciones semiológicas más frecuentes. Esa es la intención de esta clase, ¿no? Lo más frecuente, ustedes lo sepan. Ya lo fino, lo que llevamos nosotros, lo ultra fino, es el cargo del especialista. Pero ustedes, como médicos generales que van a salir, tienen que saber lo esencial, lo importante que tienen que conocer de diferentes patologías. Además, el hacer una buena evaluación, el tomar una buena anamnesis, nos va a permitir correlacionar estos hallazgos. Estos hallazgos semiológicos, por tanto, de síntomas y signos, nos va a permitir realizar las posibilidades diagnósticas importantes para iniciar lo que es un tratamiento o continuar con una evaluación endoscópica. ¿Qué vamos a tratar en esta clase? En esta clase vamos a tratar lo que es el razonamiento clínico, pases asimétricas, las principales, la actitud, manifestaciones neurológicas en relación a ella, la marcha, una evaluación semiológica de la marcha con sus alteraciones principales de algunas patologías, cosas importantes que debemos saber. ¿Me escucha? Chicos, si se va mi audio, por favor, me avisa. ¿Me están escuchando, no? Sí, doctor. Me avisa, por favor, ¿no? Cualquier inconveniente, me avisa. Espera, no estar siguiendo, siguiendo. Bien. Lo que se refiere al razonamiento clínico de neurología es un aspecto muy importante. Al igual que en todas las especialidades, es importante hacer un razonamiento y juicio clínico. En el momento, lo importante que nos permite hacer razonamiento clínico es buscar la localización probable de la lesión y determinar el diagnóstico diferencial que puede causar una lesión en esa localización. Dos aspectos importantes. Siempre cuando hacemos un diagnóstico sindrómico, topográfico, neurológico, lo lógico, definitivo, siempre se va a abrir un abanico, siempre tienen que ustedes abrir un abanico de posibilidades de diagnóstico diferencial. No podemos quedarnos con un solo diagnóstico. Ni en esa serie americana, ni en esa serie americana, Dr. House tiene un solo diagnóstico. Siempre ustedes ven que hay un abanico de diagnósticos, ¿no? En las posibilidades de qué pensar. Los casos neurológicos pueden ser tan simples, pero a la vez tan complicados y tan variados. Es por eso que siempre tienen que tener en su CPU, en su cerebro maravilloso que tenemos, un abanico de posibilidades de diagnóstico. Siempre tenemos que jugar con eso. La realización generalizada. Por los signos y síntomas que nos trae el paciente. ¿Qué corresponde a esos signos y síntomas que nos corresponde a lo que es, pues, lo que estamos llevando? La semiología, ¿no? Esa semiología rica, esa semiología que nunca, nunca va a dejar de estar con nosotros, porque cualquier especialidad que hagamos, todas van a tener una semiología importante que tengan que aprender a responder. Si ustedes ya lo han pasado, esta semiología, cardiología, neumología, nefrología, son especialidades que igual tienen que, tienen sus signos y síntomas de reconocimiento. Bien, este, y si alguno de ustedes es internista, este internista obviamente está en la obligación de poder y de conocer las características principales de casi todas las enfermedades. Entonces, esta semiología va a permitir, a raíz de esta imagen que vemos acá, cómo nos llega un paciente. La ectoscopía es importante porque tenemos que aprender desde que llega, desde que ingresa ese paciente hacia nosotros, tenemos que ver, porque esto es importante. Es la expresión que trae ese paciente. Es una expresión de dolor, es una expresión con algún cambio simétrico, orientando desde que ya lo vemos. Ustedes, vienen pacientes. Caminando en biperestación, viene en biperestación erguido, está encorvado, está lateralizado, o sea, la actitud que trae, este silla, este caminilla, como, nada importante. Cómo entra en el paciente. Es una marcha sincrónica, es una marcha manteniendo los caracteres del apoyo y despegue, de los pies, los pies simétricamente avanzan, uno arrastra más que el otro. Toda esa característica nos la da la ectoscopía. Con eso muchas veces podemos iniciar una presunción, una presunción. Una presunción. No, digamos, una presunción. Entonces es importante que veamos al paciente. El médico tiene que ver al paciente. ¿Qué es lo que notamos? Le digo la experiencia actual. Muchas veces ya el médico no ve al paciente. Está con llama al señor Julio Roldán. Y está con la historia ya preparada, mirando, o está en la máquina, o está ya preparando para hacer el manuscrito de la historia manual. Muchas veces, muchas veces no vemos al paciente. ¿Cómo ingresa en el paciente? A veces ingresa en silla de ruedas y no vemos cómo está y qué actitud está en esa silla de ruedas. ¿Está lateralizado? ¿Está la cabeza baja? ¿Está el miembro caído? No sabemos. No hemos visto en el clavo. Es importante eso. Siempre al paciente le gusta que le mire, lo mire. El mirar simplemente va a decir si el doctor no está mirando, no está observando. O sea, va a tener confianza con los estudios. Pero aquel que ni mira al paciente, tenga la seguridad que en un momento de la evaluación decir, el doctor no puede mirar. Y eso es lo que es. El sistema informatizado de la historia técnica muchas veces, muchas veces, cae en el riesgo de no mirar porque se centra en la pantalla, escribe, escribe, escribe. No lo miramos. Tenemos que aprender a mirar al paciente. Entonces, en la primera parte de fácil, vamos a explorar algunas asimetrías para poder hacer que ustedes tengan ese concepto que ya me imagino lo deben tener mucho. Si hemos vivido eso, a este tiempo de ingresar a clínicas, a hacer semiología, muchas veces ya hemos tenido conocidos, familiares o amigos, familiares o vecinos, que ya han podido tener algo tipo de asimetría facial. Entonces, en lo que se refiere a fases, viene a corresponder nuestra expresión facial. Esto obviamente en las enfermedades neurológicas nos van a mostrar cambios bien característicos. Y muchas veces con ellos podemos hacer el diagnóstico inicial del paciente. Entonces, esta fases se puede modificar. Y se puede modificar y adopta de forma espontánea gestos de acuerdo a estímulos externos e internos, cualquiera sea la índole. La fase nos traduce. Aprende a conocer a la persona mirándole la cara, ¿cierto? La parte médica nos traduce si hay problemas de salud, problemas psicoemocionales. Y esto de acá, pues, lo hacemos simplemente con esta arma que tenemos, ¿no? Es la inspección. O sea, tenemos que ver, agudizar nuestra mirada, nuestra observación hacia el paciente. Y esto nos va a permitir ver si hay una asimetría facial, cómo está la expresión, una expresión tranquila, una expresión de dolor, una expresión pidiendo ayuda. Van a ver ustedes miles de expresiones de la antecibilidad profesional. Vamos a hacer algunas asimetrías, unas fases asimétricas, la más conocida y la que queremos que no se pase es esto, la tosis palpebral, ¿no? La tosis palpebral, ¿no? La tosis palpebral, como lo ven ustedes, es una fase asimétrica. Ven el ojo derecho del paciente. Ven el ojo izquierdo. El párpado está caído. ¿No? En ambos hay igual. Entonces, ¿quién gobierna que el párpado esté en su lugar? El tercer medio palpebral. Importante. Si tengo tosis palpebral, la posibilidad de lesión del tercer medio palpebral, es evidente. Pero no digo yo solamente, ya tengo tosis. No, tengo que ver cómo está el ojo. Si está muy cerrado, tengo que abrirlo. No, levantar el párpado y ver si es que hay esa mirada convergente con un estrabismo convergente o una exoforia o un estrabismo divergente. Si hay lesión del tercer par, del tercer medio craneal, obviamente voy a encontrar un componente divergente, un estrabismo divergente. Ustedes recuerden, el medio craneal nos va a inervar el recto interno, ¿no? Dentro del músculo, los músculos y los músculos motores. Entonces, si hay compromiso, va a predominar el músculo recto externo y vamos a tener la mirada a centro de él. Siempre, en neurología siempre hay lo que es agonistas y algunos hacen un movimiento, los hacen nosotros en una oposición para centrar una determinada área. Entonces, cuando yo tengo tosis parpebral, obviamente tengo que mirar cómo está el ojo o la mirada, hacia dónde está. Bien, entonces, pero otra cosa importante, tenemos que ver cómo está la pupila. De repente la pupila está en isopólicas o de repente la pupila está amiliática. Hay que hacerse cuenta o hay que recordar que el medio craneal también tiene una inervación a nivel de musculocidad que nos va a permitir la apertura o la disminución del diámetro musculado, ¿no? Bien, entonces, pero no solamente hay un compromiso tercero, ojo, puede haber también un compromiso asociado del sexto par. Entonces, de repente tenemos tosis y tenemos un sexto par que también está alterado. Ya estamos hablando de posibilidades, de posibilidades diagnósticas, ¿no? Entonces, si hay sexto par lesionado, entonces nuestra mirada va a ser de tipo, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar a tos y patrobras. No, miren la pupila cómo está. ¿Cómo está la mirada? ¿Está divergente o está convergente? Para ver si solo hay un nervio afectado o también hay otro nervio afectado, diferente. De repente se corresponde a una patología no neurógenica, lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, esta es la primera asimetría facial que deben reconocer siempre. Ojo, no toda caída de párpado es lesión de tercero. Vamos a ver una diapositiva posterior. Como hay una enfermedad que tenemos, que es un síndrome que tenemos que tener en cuenta. Y la otra son manifestaciones propias. Que no tienen ni una, digamos, traducción neurológica. Que corresponde a una debilidad del músculo. Y eso son reparables quirúrgicamente. Y realmente con fastidies. Continuando con fases asimétricas. Debemos tener la de nervio croneal. Ahora tenemos otras fases asimétricas. Si ustedes agudizan la mirada, ven que este lado derecho, la frente está sin arrugas frontales. Si ustedes agudizan, van a ver como unas rayitas mínimas. Estas son las arrugas frontales. Miren cómo está la ceja en relación a esta izquierda. La derecha en relación a la izquierda está un poco más caída. Cómo está el ojo. Miren cómo está. Hay una mayor apertura. Hay una mayor apertura ocular. Miren cómo está el surco nasogeniano. Está borrado. Menos prominente que el lado izquierdo. Miren cómo está la comisura labial derecha. Miren esta caída en relación al lado izquierdo. Entonces, esto nos está indicando que hay un compromiso del nervio croneal séptico. Pero no solamente queda en verlo. Ahorita estamos viendo. Tenemos que hacer algunas maniobras para poder precisar. ¿Qué más hay? ¿Qué más tengo en ese espacio? Como ustedes ven en la figura de abajo. Que es una paralisis facial. Ustedes van a encontrar que el paciente muchas veces le viene diciendo, doctor, se me está paralizando la cara. Y le señala el lado izquierdo. Ojo. Este lado lo siente que se me ha paralizado. Y eso es una percepción del paciente. ¿Por qué? Porque como el agonista está comprometido en su función, queda el otro bando muscular en plena actividad. No hay nadie que le haga oposición. Por eso que él siente como que hay una mayor presión acá en este lado sano. Porque acá no está haciendo la oposición al movimiento de dedicar el cerebro. Entonces, siempre hay que ver eso en el paciente. Los signos que pueden aparecer en la paralisis facial tenemos que tener en cuenta. Lo que ustedes ven acá es el famoso signo de verde. Hay dos signos. El signo de negro y el signo de verde. El signo de negro significa que yo le digo al paciente que mide hacia arriba y globo ocular. El lado comprometido, el lado de la alteración del séptimo nervio facial, va a ascender más que el sano. Y al ascender más, nos deja justamente ver esta parte de la esclerótica, la parte blanca. Ese es el signo de verde. Tenemos características entonces principales en la lesión del séptimo nervio craneal, cuando produce alteración en la fase. Todo lo que hemos hablado, el signo de verde correspondiente, jorramiento del círculo nazogeniano, de las arrugas frontales, la apertura del globo ocular o la gostalmo, la gostalmo según la literatura, la desviación de la comisura hacia el lado sano, caída de la comisura al lado comprometido, lo que hemos hablado, del signo de negro y del signo de verde. Una cosa importante es que el paciente muchas veces puede debutar incluso con epífora constante, la primero constante. Bien. Pero en esta lesión del nervio craneal es importante determinar, esto realmente es un compromiso motor periférico o central, o sea, una aparición facial periférica o central. Si es periférica no tengo ningún problema. Ese paciente se va a casa tranquilo con su medicación sintomática, su terapia de rehabilitación. Si es central sí tengo que buscar y es por eso que tenemos que tener en cuenta que la paralisa espacial periférica, como lo dicen, va a comprometernos toda la edicada, toda la edicada del lado lesionado. Cuando es una paralisa espacial central, el compromiso es nuclear, el núcleo supranuclear. Entonces acá vamos a tener una característica de que la lesión va a comprometer más los signos de mi cara superior. Puede haber un N, N compromiso o manifestación de mi cara superior, pero la predominancia es directamente de la indicada. Entonces eso es lo importante que ustedes sepan cuando tengan un paciente con una paralisa espacial determinada, es periférica o es central. Si es esto, obviamente hay que descartar, si hay internos o un suelo moral, hay que hacer un suelo de infarto cerebral, hay que descartar a qué se debe, cuál es la causa central de esa paralisa espacial. Unos que vamos a aumentar a los que ya hemos conocido de paralisa espacial es que al paciente, obviamente tenemos que pedirle que haga el gesto de silbar o que silbe. Y al tratar de silbar, como el lado está comprometido, el músculo caloxinador, entonces obviamente no va a poder incultar el silbar. Dos, el orbicular de los labios de este lado también está comprometido, no va a poder sellar esto para el silbido, y va a escapar el aire moral. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta de evaluación es pedir al paciente que nos enseñe los dientes, nos apertura, apertura la boca y enseñe los dientes, ¿no? Los labios no van a poder tener movimiento conjugado, y obviamente más vamos a ver los dientes del lado, o sea, los dientes del lado, entonces acá está la musculatura debilitada, caída. Entonces aparecen estos nuevos signos que podemos buscar en el paciente para confirmar. A veces hay paralisas espaciales muy sutiles, ustedes conversan con el paciente y no lo notan hasta que empiezan a hacerle la evaluación, ¿no? Frunza el ceño para ver si es que las arrudas parecen normales, simétricas. Entonces hay que decirle al paciente que frunza el ceño, levante la ceja para determinar el movimiento, ¿no? Ver cómo está la comisura, ver si puede silbar, ver si puede enseñarnos los dientes para poder identificar la paralisis facial en el paciente. Dentro de otras asimetrías faciales tenemos la lesión extrapiramidal, la fase parkinsoniana es una fase bien característica, inexpresiva, ¿no? Con una mímica muy, pero muy, muy disminuida, y muchas veces con un escaso parpadeo, con una mirada, digamos, fija, ¿no? Cuando el Parkinson avanza y empieza el fenómeno de lo que es la fase con la boca entreabierta, con un babeo, un saliveo constante, ¿no? Entonces, y es una fase lustrosa, ceborreica, ¿no? Es la característica de los pacientes parkinsonianos, ¿no? Entonces, siempre es conocer esta fase, sobre todo en personas a veces, ahora ya no es tan, digamos, tan frecuente, ¿no? Si no, ya no es porque es tan, digamos, del adulto mayor del Parkinson, hay personas jóvenes de edad media que están teniendo esta enfermedad, diferentes motivos cuando llevan a ir, ¿no? Entonces, siempre es bueno mirar bien la cara del paciente. La otra es la lesión ya a nivel de neurotransmisores, la miastenia gravis, una de las enfermedades importantes y discriminativas de la parte neurológica, ¿no? Acá, por ejemplo, en la fase miesténica, existe tosis, sí, existe tosis, pero existe una tosis bilateral, ¿no? Y muchas veces asimétrica, no son simétricas los dos, es asimétrica uno más que el otro. Y eso, ¿cómo se da cuenta el paciente? Porque llega a la consulta y le dice, doctor, para ver las cosas, tengo que echar hacia atrás la cabeza para ver. Y como que dice, por esta hendidura veo. Muchas veces así. No se da cuenta el paciente, está bajando, bajando. Y hasta que hay un punto en que tiene que tirar la cabeza hacia atrás para poder ver, ¿no? Obviamente, conforme la miastenia avanza, los movimientos oculares se ponen lentos, agotables, incluso muchas veces por compromiso severo se quedan fijos. Porque hay una inmovilidad muscular por compromiso, compromiso muscular que brota la miastenia. Y la expresión mayor es cuando ya empieza a asociarse la herida muscular a nivel de todo el cuerpo. Pero la crisis miasténica, pues, 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 vamos a hacer con cuadriparensia, cuadriplejía, ¿no? Bien. Es importante, entonces, ver eso. Cuando hay lesión palpedural, bilateral, pensar en la presión miasténica. Es uno de los elementos. Incluso cuando es unilateral, se piensa, porque puede ser el debut, pero tiene otros síntomas asociados que se tienen que tomar en cuenta. Bien. Esto es lo que les decía yo dentro del diagnóstico diferencial de tosis parpedural. Ustedes ven en la imagen superior, ven acá, este párpado está adecuado, pero acá, ojo, está más descendido, ¿no? Entonces, tenemos ahí una tosis parcial y esta tosis lo vamos a ver si presenta o no presenta miosis. Entonces, acá tenemos, miren ustedes, el ojo izquierdo, la pupila está normal y acá está más contraídida, ¿cierto? Hay una miosis, porque obviamente, pues hay un compromiso, ¿no? Del nervio simpático, de la cadena simpática cervical, la parálisis de esa cadena simpática, entonces va a predominar el, ¿cómo se llama? La actividad parasimpática del tercero y produce lo que es la miosis. Otra característica más es esta disminución de la hendidura que se llama enoctalmos, ¿no? Una característica es que hay anidrosis frontal, ¿no? O sea, hay una piel que no suda en ese lado, ¿no? Y eso es bien característico porque ustedes cuando tengan tosis tienen que preguntar si hay, está, hay sudoración en ambas hemicaras igual y muchas veces el diagnóstico se da por eso, tiene tosis, la pupila puede estar en un miosis como podemos encontrar todavía con menor compromiso, pero la característica es de que hay una anidrosis frontal y muchas veces de la hemicara correspondiente, ¿no? ¿Ok? Y puede cruzar con dolorabilidad, ¿no? Entonces, el famoso síndrome de Klaus-Bernard-Horner, esto muchas veces es para neoplástico, se presenta en procesos que de neoformación a nivel de cúpula pleural o cúpula pulmonar, ¿no? Es increíble la variedad que puede que puede haber digamos de la neoplástica que pueden dar como presentación del síndrome de Klaus-Bernard-Horner, ¿no? Entonces, pues les decía no toda caída es el síndrome del tercero. Siempre hay que pensar en patologías no neurológicas que producen esta manifestación. ¿Ok? Bien, la fase pseudovulvar, la fase pseudovulvar corresponde a lo que es el compromiso de motoneurona central pero bilateral, ¿no? Acá hay una fase inexpresiva y durante digamos la evolución y la evaluación del paciente tiene periodos digamos de crisis, de llanto y risas inmotivadas, ¿no? Esa es la característica de esta patología pseudovulvar y una característica es que está pues con la boca entreabierta y también salivado. Puede parecer ser Parkinson y eso inesprecia pero el problema principal y el dato principal que no va con Parkinson es estas crisis episodicas tanto de llanto y risa inmotivadas, ¿no? Esa es una característica de la fase pseudovulvar. La famosa fase cefálica definida muchas veces por los este los semiólogos antiguos es importante conocerlo porque porque la fase encefálica básicamente corresponde a la manifestación sistémica de un evento y el evento que podemos con característica presenta esos son los cuadros sistémicos infecciones los cuadros sépticos, ¿no? Lo llaman a ellos la fase encefálica porque hay un aspecto sonoliente el paciente está estuporoso obviamente por el compromiso sistémico del cuadro infeccioso séptico severo que hay en el paciente entonces es parte de la expresión lo ponen parte de la expresión porque siempre hay encefalopatía séptica por eso que hay un compromiso a nivel del céfalo que puede producir esta característica de sonolencia de estupor en el paciente la otra fase la otra fase que tenemos que tener en cuenta es importante es la fase tetánica ¿no? esta fase tetánica tiene una característica importante si ustedes ponen ahorita un papel cubriendo la mitad de la figura la mitad de la figura tanto superior o inferior ustedes van a encontrar dos aspectos si ustedes cubren la mitad inferior van a ver que hay un componente de una mirada de terror de horror ¿no? pidiendo ayuda y si ustedes tapan la mitad superior van a ver como hay esa expresión de risa pero ojo esto es debido a que hay una contractura pues ¿no? a nivel de todos los músculos de la cara entonces produce lo que es la famosa risa sardónica que es un espasmo permanente de los músculos que produce esa expresión pero que tiene esas dos características hacia arriba pidiendo un SOS ¿no? con un gesto de dolor y hacia abajo una expresión que simula una sonrisa ¿no? entonces esto obviamente es una enfermedad protegida por el tétano lo van a ver menos probablemente porque ustedes están en una generación donde ya hay una protección amplia contra el tétano ¿no? hemos tenido nosotros sí la oportunidad de ver si hemos tenido la oportunidad de ver el facial y otras cosas que vamos a ver en la actitud también en lo que se refiere ya específicamente a patologías la fase del ictus ¿no? el ictus del stroke esto obviamente lo vamos a ver cuando hay un compromiso digamos hemicorporal hemicorporal ¿no? el enfermo entra en una entra a ustedes en un compromiso o hemiparético con digamos severo o una hemiplejía ¿no? entonces acá el paciente mantiene la cabeza inmóvil y hay el famoso signo de fumador de pipa ¿en qué consiste? el compromiso facial del lado comprometido de la hemiplejía o la hemiparesia severa va a provocar esto la caída igual el compromiso facial pero como hay un compromiso digamos hemos marcado puede haber un compromiso de sensorio y obviamente el respirar hace cuando hay un compromiso severo de esta parada facial que el aire escape por acá el paciente infla esto pero se escapa es como los fumadores antiguos que usaban pipa por el lado de la pipa botaban el aire el humo igualito es esto ¿no? cuando hay un compromiso de un ACV profundo severo ustedes van a ver que el paciente respira y por acá infla el carrillo infla la mejilla y por acá escapa ¿no? lo que han llamado el signo del fumador de pipa otro aspecto importante obviamente la lesión es contralateral si acá tengo la lesión izquierda mi manifestación es contralateral entonces ya me han revisado la anatomía por el la decursación que sufre el ascórtico espinal tanto derecho izquierdo en su recorrillo la otra cosa que hay que evaluar es los ojos ¿no? puede venir el paciente con ACV con los ojos cerrados ustedes tienen que aperturarlos lo aperturan y van a ver que hay un movimiento conjugado de los ojos hacia el lado de la lesión ¿ok? entonces si la lesión como en esta gráfica es izquierda al aperturar vean ustedes la mirada conjugada se va hacia ese lado la naturaleza es muy sabia que dice ojo doctor mi lesión está acá no busque por acá mi lesión está en el lado izquierdo entonces siempre cuando hay un ictus no ACV se quede aparte de la hemiplegia la fase es importante empezó con la fase oye fumador de pi parece ser un un problema piramidal los ojos mirá con cuál otro lado la lesión está hacia el lado opuesto ¿no? entonces esa es la rapidez con la que evaluamos en los pacientes que están en un territorio agudo como es una emergencia otra enfermedad que ya casi no se ve al menos yo no estoy viendo los neurólogos tampoco y si hay es mínimo es la corea ¿no? la corea hermosa corea de Sidenham ¿no? en donde le ponemos ahí como una fase con características especiales porque son movimientos constantes ¿no? de gesticulaciones por el movimiento muscular ¿no? es tal punto que incluso acá les traigo esta deportiva porque para que esta persona que cuida a este enfermo tiene que tener una precisión en el momento en que encuentra la pausa darle de comer porque si no es difícil no solamente movimiento de cara ojo movimiento de brazo movimiento de hombro es todo un componente de gesticulaciones principalmente en cara y movimientos muchas veces amplios en el cuerpo ¿no? entonces eso es un aspecto que hay que recordar la fase miopática eso cuando hay un componente de miopatía ya profunda avanzada con compromiso a nivel de todo lo que es escápulo humeral y facial ¿no? ahí nos nos trae nos muestra una una fase indiferente hay sus borramientos faciales ¿no? y la característica es que reciente el famoso signo de tapir el signo de tapir es un animal que tiene que tiene los labios prominentes y siempre el superior está sobre el inferior ¿no? esa es la característica del tapir y que se traduce cuando hay un compromiso marcado de miopatía en el paciente que está ya provocando cambios en las facies del mismo ¿no? entonces busquen el signo de tapir si los labios están prominentes superior sobre el inferior una posibilidad si es que hay historia clínica de un compromiso miopático estemos frente a esa patología en estado avanzado o comprometiendo ya la parte superior ojo antes de pasar la actitud la fase siempre cuando ustedes tengan un paciente que les impresiona una asimetría facial como le digo yo no se lanzen a la piscina primero pregunte si está con un familiar le pregunta muy sutilmente si la expresión usted le dice no, no cuidado con la forma de decir la forma de expresar muchas veces se interpreta mal si usted le dice y así su cara suena ofensivo tengan cuidado el médico tiene que saber preguntar tiene que tener la suficiente delicadeza y el tino de saber preguntar señora si es su esposo por ejemplo el rostro de su esposo usted ha notado que ha cambiado o es igual desde que lo conoció le contraron la respuesta no doctor ha cambiado si el paciente está solo también igual no decir señor su cara es así no señor usted ha notado cambios en su rostro se ha mirado al espejo ha notado cambios en su rostro bueno no doctor y usted tiene una foto donde una foto anterior para verlo me parece que hay alguna alteración pero quiero corroborarlo es la forma como tenemos que abordar al paciente el paciente es una persona una persona que va en busca de algo de una solución a un problema pueden tener pacientes disculpenme la expresión con componente psiquiátrico pero igual hay que tratarlo no pues disculpenme la expresión a veces lo dicen es una loca no demostremos que es una persona que tiene un trastorno psicoemotivo de repente no loca sino estérica espionica depresiva etc pero tenemos que primero tratar a la persona como tal condición importante en la medicina la persona merece el respeto así como ustedes también merecen el respeto tanto que el que evalúa es el que está siendo evaluado ok bien entonces siempre hay que ver y precisar si ese rostro es cambio reciente o no de repente muchas veces nacen algunos no simétricos o no simétricos la cara más pronunciada que la otra y eso ya nos tranquiliza si es igual desde joven o desde antes bien vamos a la actitud la actitud el segundo componente que vamos a evaluar la actitud que es la postura espontánea que nuestro cuerpo adopta ¿no? y que puede modificarse mediante la presión biológica sí vamos a ver al paciente en dos posiciones en la siguiente posición acostado que puede estar en el cubito dorsal en el cubito ventral o sea en supino o en trono en el cubito lateral cada uno va a tener una digamos una causa porque está en esa posición en esa postura o tenemos que evaluar al paciente en posición perdida de pie ¿no? para ver cómo está si es que está normal su base sustentación si hay un movimiento lateral no hay lateral todo eso lo vamos a tener que determinar las actitudes que es importante conocer la famosa actitud de engatillo de fusil que es característica cuando hay una infección del sistema nervioso ¿no? o más que todo con compromiso meningio vamos a encontrar a una persona y ahora lo vemos más en los niños pero ahora como menor tendencia porque bueno no todos pero ya a nivel nacional está dentro del esquema ya este ¿cómo se llama? la vacuna contra el meningococo o sea se está tratando de reducir la presentación de enfermedades para evitar la psicuela ¿no? porque muchas veces la estas infecciones de felicidad en personas de infección humilde no son detectadas al tiempo uno porque bueno pues no tienen la suficiente digamos preocupación de que está mal está mal o no hay medios a veces para llevar al médico y simplemente recurren a las farmacias y dicen tiene fiebre está grande esto tiene aquello a veces me dan equivocadamente una terapia antivértica que todavía no medita y a veces eso puede alterar los exámenes para llegar a un diagnóstico ¿no? entonces y las secuelas que son terribles ¿no? una vez la secuela que sabía antes es terribla ahora es mucho 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 menos bien entonces el gatillo de fusil es la persona o el paciente que está en el cúbico lateral con cuello extendido la flexión de los muslos sobre la pelvis y de las piernas sobre los muslos ¿no? eso era en un fusil antiguo tenía esa esa forma por eso fue denominada así el gatillo de fusil ¿no? la otra actitud importante cuando tenemos una enfermedad infecciosa como el tétanos los opistótonos ojo los opistótonos esta figura que ustedes ven acá aparatosa lo hemos visto y ustedes de repente lo van a ver porque los opistótonos se pueden proceder con esta con este proceso infeccioso pero también en algunas otras patologías ¿no? y vamos a nombrarlos acá como una manifestación pues es un sistémico infeccioso en la cual pues se caracteriza porque hay una hiperextensión de la cabeza la extensión del tronco ¿no? y tal es la contractura que forma una concavidad una concavidad ¿no? los músculos extensores están digamos así en toda su máxima expresión produce por eso esa concavidad que se denomina opistótono ¿no? a diferencia de pleurostótono los pleurostótonos es cuando una mitad un hemicuerpo domina sobre la otra ¿no? y produce esta incubación pareciendo como un escolero y se ve aparentemente por el efecto contractural que tiene ¿no? y los semprostótonos que ya es lo contrario es una flexión intensa ¿no? cabeza sobre el pecho miembros en contacto con el tronco casi como una posición fetal ¿no? estos son los semprostótonos ¿qué es lo que hemos visto? personalmente opistótonos y esos opistótonos tú tienes al paciente en decúbito dorsal hasta que haya un ruido o un toque sobre la en el área donde está la camilla o la cama para que ejecute esta actitud está en el estado de contracción que tiene y la sensibilidad tan alta por eso que activamente a los tétanos los ponían en un cuarto sin ruido sin ruido incluso con una luz tenue porque cualquier estímulo podría activar la contracción de los músculos extensores y provocar esto que obviamente pues es doloroso el compromiso es el sol y a veces el paciente no lo siente pero se traduce a veces esta contracción de estos extensores tan intensos que puede causar elementos de mielisis o de mielisis entonces por eso que a veces en el paciente es necesario hacer incluso sedación muy suave ¿no? para poder evitar estas estas actitudes que es muy muy extensa y muy intensa otra actitud importante a tomar en cuenta es la del stroke cerebral ¿no? ojo esto de acá no el paciente viene caminando así no generalmente no cuando hay un stroke ya definido ya viene en silla de ruedas o en camina cuando está empezando o la frente es un día puede venir caminando así siempre con apoyo de alguien porque hay un trastorno motor ¿no? el hemicópico y el paciente puede empezar a rostrar el pie o caerse por debilidad ¿no? pero cuando nos llega el paciente así ese paciente va a venir con una característica parte del compromiso facial la similidad facial vamos a ver la extremidad la extremidad del lado paralizado está pegada al tronco ¿no? está pegado al tronco pegado al tronco lo tiene ojo y hay una flexión del antebrazo sobre el brazo trata de mantener como sea esta posición y el lado contrario como le digo yo el amigo como un en mi cuerpo no se olvide del otro cuando tengo un paciente con un stroke agudo establecido siempre el lado sano está tratando de ayudar al otro para evitar que caiga hay un estado de hipotonía en primera etapa obviamente el miembro inferior está extendido y hay una leve rotación interna del pie ¿no? esa es la característica del paciente con un stroke ¿no? y si este paciente imaginamos que está en una camilla va a estar en una posición igual este brazo sano está cogiendo del codo o del antebrazo el lado comprometido para evitar que caiga como todavía su subconsciente está activo y siempre tengo que coger porque si no se le va a caer el brazo la pierna mantiene esta actitud obviamente pero eso siempre hay que mirar por eso hay que mirar al paciente en silla de rueda hay que ver cómo viene viene en esta posición de repente viene bien sentado vive problemas de también inferior o de repente viene viene este con compromisos o sea no hay camillas en los hospitales y el paciente te ingresa respirando mal sentado porque lo bajaron del taxi y lo ingresaron rápidamente a la unidad donde están ustedes ¿ok? las paraplegias las paraplegias o paraplegias que es el compromiso de ambos miembros inferiores paraplegia compromiso de ambos miembros inferiores puede ser una paraplegia flácida donde las masas musculares no tienen actividad está como dice ahí aplastada sobre el lecho sobre la camilla ¿no? la punta de los pies está caída porque no hay acción muscular ¿no? ahora esa es la flácida la espástica obviamente con tractura de extremidades tanto en extensión o en flexión ¿no? hay una enfermedad acuérdense que es la parapalencia espástica ¿no? es una enfermedad que puede producir esta característica de tener contractura de extremidades muchas veces está asociada a una infusión por el HTLV1 virus y la otra el otro ejemplo de parapalencia espástica parapalencia espástica son las enfermedades pues de paralisis cerebral ¿no? ustedes ven a la persona con paralisis cerebral que siempre está en un estado de extensión o flexión ¿no? flexión a nivel de cadera flexión de pie sobre las piernas entonces ustedes lo que se ha sentado con esta presión siempre va a estar en esa actitud de contractura ¿no? tanto de extensión o flexión y teniendo compromiso a nivel de miembros inferiores y cuando hay compromiso de las cuatro extremidades estamos hablando de cuadriplegia o tetraplegia como le llamaban la cuadriplegia es la denominación que debemos tener en cuenta otra actitud importante a conocer y aprender a reconocer es la enfermedad de Parkinson el paciente con Parkinson o lesión extrapiramidal es un paciente que está en una actitud de flexión ¿no? la cabeza está hacia adelante el tronco también los antebrazos están en una una flexión una semiflexión a veces no es flexión completa pero si hay una pronación de la mano con una flexión o una semiflexión de las rodillas ¿no? entonces es un paciente que está casi en semiflexión total ¿no? flexión del tronco y cabeza semiflexión de rodillas un poquito flexionada los antebrazos pronación de la mano y con un temblor constante esa es la característica de actitud cuando tenemos a un paciente con Parkinson y lo hacemos poner de pie tenemos que ver cómo adopta esa actitud y vamos hablando ya tenemos la fase ya tenemos la actitud en un rato vamos a ver la marcha del Parkinsonismo ¿no? bien otra actitud que hay que tomar en cuenta es la ataxia ¿no? la ataxia nos va a revelar el paciente lo ponemos pasamos de la posición de pie de sentado a de pie y vamos a ver que ese paciente va a tener una inestabilidad corporal va a haber anteropulsión retropulsión lateropulsión cualquiera de las pulsiones o todas a la vez ¿no? y una característica importante es que va a ampliar la base de sustentación las piernas las separa para tratar de equilibrar esa inestabilidad que está teniendo el paciente entonces estamos en una actitud alta la actitud miopática es la famosa postura de tenor es la lordosis marcada en el paciente ¿no? con una una base de sustentación ampliada ¿no? entonces nos crea esta imagen de un abdomen prominente básicamente por esta lordosis severa o marcada que tiene el paciente y si ustedes ven los que dirigen o perdón los que tienen ese ese profesor esa profesión de ser tenor adoptan estas posiciones ¿no? entonces es una actitud miopática si tenemos a una persona niña en ese con esa actitud siempre hay que pensar y descartar si es que no hay sintomatología social un componente miopático ¿no? entonces esa es la fase de actitud ahora vamos a tener a un como la marcha la marcha es un elemento importante para nosotros tenemos que cuenta la marcha es importante la forma simétrica como se desplaza este esqueleto y obviamente la marcha está pues gobernada por sistemas específicos tenemos el sistema nervioso central el sistema nervioso periférico el componente músculo esquelético papel importante estructuras óseas articulaciones y sistema pues que puede gobernar lo que es el equilibrio que es la parte de la venta cuando evaluamos la marcha tenemos que evaluar tanto con los ojos abiertos como con los ojos cerrados hacer que el paciente camine hacia adelante hacia atrás lateral ojo pues incorpore de una silla para caminar tenemos que ver cómo está la marcha cuando yo tengo cuando lo tengo de pie y va a caminar o cuando está sentado y le digo que se levante y camine tengo que observar cuál es la posición que adopta el cuerpo del paciente y sus extremidades para ver cómo camina es una caminata libre o no de repente inestabilidad cómo es emocionado amplio la base de tentación arrastra el pie levanta excesivamente el pie levanta la cadera más para poder avanzar todo eso tenemos que observarlo en la evaluación de marcha y ojo hay que considerar si el paciente usa bastón de repente tiene una artrosis severa o de repente tiene una secuela de un problema cerebrovascular anterior o de repente usa atador por algún motivo una posoperada o posoperada de cadera o sea tiene sus limitaciones sí y hay que saber adecuado al examen dirológico el examen dirológico no lo voy a hacer a todos por igual así que algo que me impida para tengo que limitar el examen o obviar ese examen considerando ese aspecto de limitación porque si yo veo que está con andador no voy a poder ejecutar bien la marcha no voy a sacar una conclusión de la marcha del paciente entonces tenemos que hacer la exploración segmentaria vamos cuando camina la persona vemos como está la cabeza dirige hacia adelante hacia atrás el tronco está en posición erguida vertical inclina lateral los brazos se mueven simétricamente hay balanceo o no hay balanceo los muslos y piernas obviamente ver si levantan a la misma altura son simétricas al desplazarse los pies igual digamos hay la sincronía en que uno uno sube el otro baja uno apoya y el otro digamos se desplaza o sea toda esa característica tenemos que detener básicamente pues eso la fase que se determina la fase inicial la fase que hacemos de carga el apoyo medio que hacemos durante la marcha el apoyo terminal y luego el balanceo del sistema entonces en la marcha tenemos que determinar para nuestro fin de esta clase tipo de marcha patológica que tenemos que verla está relacionada con alteraciones osteomusculares no son realmente alteraciones neurológicas sino que está produciendo alteración de la marcha si tenemos alteraciones osteomusculares tenemos que considerar un aspecto importante la fuerza muscular del paciente de repente hay un componente ya secular una parálisis como antiguamente había la folio entonces sobre casos secuelas y obviamente ahí no podemos definir una marcha patológica porque es una marcha secuela por una secuela por una distinción de fuerza muscular de esta índole o de otra índole de repente algún componente de trauma que provocó alguna lesión y ya está manifestando que es una parálisis de un lado pero secundaria al trauma o porque hay fenómeno de acortamiento a veces algunos nacen con un miembro más pequeño que el otro y eso también es una alteración de la marcha cuando hay fenómeno de deformidad o limitación al movimiento o sea por una artrosis que puede severa que puede provocar una anquilosis todo eso se tiene que evaluar y ver si ese paciente está con dolor muy intenso la característica más importante las lumbosiáticas que es muy intenso el dolor viene en una posición antálgica va a estar lateralizado hacia un lado un caminar lento no quiere levantar las piernas por el dolor que puede presentar entonces arrastra entonces no es que haya ningún problema de stop ni limitación no es simplemente es una manifestación digamos antálgica una postura antálgica del paciente ok bien entonces vamos a ver la parte de las alteraciones biológicas tenemos la famosa marcha apráxica en donde se pierde la habilidad de usar los miembros inferiores tiene dificultad para iniciar la marcha incluso el cuerpo el tronco lo pone hacia adelante y los las piernas están pegadas al piso imantadas por eso había una denominación antigua de una apráxia magnética se quedaba pegada los pies al piso y el tronco trataba de avanzar ¿no? y obviamente le es difícil le es difícil hacer giros porque puede caerse así y cuando logra avanzar iniciar la marcha son pasos muy cortos e inestables la otra marcha la primera marcha no es tan específico pero que la conocen la famosa astasia bacia esta es una característica que presenta una dificultad para mantenerse de pie y caminar o sea se para el paciente y no puede se cae se cae no se sostiene se va pero cuando está en posición de reposo tiene movilidad adecuada constante no hay pérdida de fuerza muscular o sea está normal pero no puede ponerse de pie mucho menos levantarse levantar los pies para iniciar la marcha entonces es la famosa astasia bacia muchas veces relacionada a cuadros de origen mental ¿no? pero había que demostrar siempre que no hay otra organicidad entonces es una característica paciente que mueve tiene fuerza muscular adecuada ejecuta movimientos en cama y los paramos y no pueden sostenerse es la denominada astasia bacia y hay que descartar organicidad en ese tipo de pacientes por ejemplo la marcha práctica cuando hay una lesión frontal ¿no? la lesión frontal para central es la que provoca esta alteración ustedes saben que el obro frontal es lo que nos gobierna en nuestra actitud ¿no? en nuestra forma de proceder muchos pacientes con compromiso primordial han pasado por psiquiatras ¿no? y después de ese psiquiatra y dentro de las marchas espásticas es importante ver bastante la hemiparecia espástica ¿no? con la famosa marcha del cegador que es la lesión del as pórtico espinal ¿no? aquí vemos esa característica de que el miembro superior está pegado al cuerpo y en flexión el miembro inferior rígido y en extensión arrastra a miembros inferiores al caminar los dedos están contracturados no solamente del pie sino también de la mano levanta la cadera para elevar el pie hace un movimiento en semicírculo como la hoz del cegador ¿no? antiguamente hacían este cuando podaban el césped usaban la hoz y la hoz hace un movimiento circular y por ser de esa forma la hoz ese movimiento de pie de pie al caminar con levantar la cadera lo hace que se tipifique como la marcha del cegador ¿no? o sea de aquella persona que podaba el césped que se escapa ¿no? el césped entonces este es un aspecto esto lo vamos a ver en un stroke pero no en el stroke agudo ojo en el stroke agudo hay una hemiplegía si lo paran para ver si camina se cae ¿no? entonces estamos hablando en el periodo espástico ya del stroke donde permite que la persona camine vamos a ver si tengo otra imagen miren observen bien esta imagen chicos este es ya un paciente con una hemiparesia espástica cierto ya en fase ya de recuperación de ese stroke agudo miren esa es la característica de la marcha del cegador miren levantan la cadera miren como hace el pie el semicírculo que forma acá el semicírculo acá él ya está en rehabilitación ojo miren como están los dedos de la mano con tal altura como está el miembro superior pegado al tronco y en semiflexión el antebrazo ¿no? miren levanta cadera su pie rígido ¿ve? miren como hace esto esto que ya está mejor cuando está en fase de rehabilitación aguda esta esta pierna hace el giro hace el giro para poder este digamos desplazarse ¿no? y se desplaza con ayuda dénse cuenta miren el bastón sin eso obviamente se cae este paciente tiene que estar con apoyo la voz más marcada es cuando estamos en inicio de rehabilitación y esto va a girar va a hacer ese giro ¿no? entonces es importante esta marcha es lo que van a ver cuando vean entrar a 100 pacientes la posibilidad no la posibilidad que ha tenido un evento un ACV obviamente con esa secuela que ha quedado la siguiente es la marcha espástica también pero la paraparecia espástica ¿no? esto cuando existe una lesión del ascórtico espinal bilateral o cuando hay una disfunción del medula espinal la característica es que presenta rigidez en miembros inferiores pues se llama paraparecia espástica los músculos miren están en aducción las rodillas hasta pueden entrecruzarse los pies están en rotación medial o sea mirando así hay pasos lentos ¿no? y la famosa cuando se desplaza la famosa marcha en tijera ¿no? que es típico de la paraparecia espástica que significa que hay una lesión córtica espinal bilateral o una disfunción a nivel de lo que es medula espinal ¿no? es la famosa marcha espástica o marcha en tijera otra marcha la marcha de equina la marcha de estepas ¿no? cuando hay compromiso de miembros inferiores a nivel de siático o a nivel de vértebras lumbares entonces nos va a producir que hay una parálisis de los extensores del pie y los peroneos entonces el pie está caído levanta por flexión exagerada tanto la cadera y rodilla y el pie cae y golpea ¿no? golpea los dedos con un sonido bien característico el pie rosa el piso no se puede parar sobre el telón si usted dice pones en talones se cae este paciente no lo puede hacer entonces y es la característica de la vean ustedes como marcha el caballo ¿no? el caballo es así levanta el pie la patita y deja caer el pie por eso que hace ese golpe ese golpe de la marcha del caballito ¿no? entonces miren el video de un caballo andar del caballo comparen vean el video de la de esta patología hay videos colgados y van a ver lo simil que es esta característica en el paciente el complemento de lo que hemos visto fase del Parkinson actitud del Parkinson la marcha del Parkinson obviamente la marcha parkinsoniana se caracteriza por esto ¿no? son pasos cortos son pasos cortos que realiza el paciente con con esta enfermedad va a arrastrar los los pies y la postura que está como hemos dicho en flexión ¿no? cuando nosotros le decimos que camine a veces que camine y hacemos un poquito de caminar ellos tienen un movimiento de caminar hacia adelante que es de propulsión y cuando le decimos más rápido empieza a hacer festones a festinar el caminar en medio ¿no? ¿no es difícil iniciar la marcha? claro es difícil porque es un un organismo un cuerpo rígido ¿no? y la característica cuando le decimos que hay que evaluar marcha es que no tiene balanceo de brazos al caminar normalmente normalmente nosotros balanceamos con una parte del equilibrio de nuestro cuerpo en la marcha en los pacientes con Parkinson o no hay una ausencia o es bien bien disminuido el balanceo de de los miembros superiores de los brazos al caminar la marcha táxica ya hemos visto cómo es la actitud táxica la marcha táxica obviamente pues es característico ¿no? ya sabemos que la actitud está como esta imagen con la amplia base de sustentación ¿no? y obviamente aquí hay un fenómeno en el cual tenemos una lesión la lesión del cordón posterior de la medula espinal que nos va a dar la sensibilidad proprioceptiva acuérdense que en el cordón posterior están los aces de Goliwood que lleva la información para digamos la respuesta central ¿no? entonces tenemos que hay una alteración de la posición el paciente mira al piso ojo y a sus pies ¿por qué? porque obviamente tiene una sensibilidad disminuida por eso que quiere saber si está pisando bien o no va el pie hacia adelante apoyando primero el talón ¿no? apoya primero el talón y luego los dedos ¿no? o sea lo contrario de la marcha equina primero los dedos luego cae el pie acá primero apoya el talón y luego los dedos ¿no? entonces esa es una característica de la marcha táxica entre las causas hay múltiples obviamente ¿no? esclerosis múltiple las neuropatías periféricas ¿no? enfermedades metabólicas que pueden dar este tipo de manifestación ¿no? por eso la evaluación de una táxia siempre tiene que ser ilustresa para poder determinar la etiología de la misma los trastornos cerebelosos característica cuando hay una lesión de este de este nivel cerebelo y sus conexiones aferentes diferentes va a ver que tenemos una táxia tanto con ojos abiertos como con ojos cerrados hay inestabilidad y la famosa marcha en tanden la marcha del ebrio ¿no? se va de un lado a otro al lado es como el borrachito nunca se cae ¿no? se va así pero zigzagueando y no se no se cae ¿no? salvo que encuentre un stop ahí y produzca esa caída ¿no? entonces no hay una no sigue si ustedes le dicen siga imaginariamente una línea recta no lo va a seguir se va a ir derecha se va a ir izquierda ¿no? puede dibujar una estrella en la marcha si puede ser cuando hacemos hacia adelante hacia atrás ¿no? cuando tenemos una manifestación bien marcada pero la característica de la marcha táxica cerebrosa es la marcha en tanden en zig zag o la famosa marcha del diodo o el... ¿no? una otra marcha que son distróficas tenemos la famosa marcha del pato la marcha del pato es es la que se observa en miopatías camina pues con una marcada lordosis las caderas van oscilando acuérdense que tiene lordosis marcada las caderas están oscilantes amplía la base de sustentación por eso que se se asemeja a la marcha del pato ¿no? porque no puede fijar la cadera porque hay una debilidad de los músculos glúteos ¿no? y la expresión mayor cuando avanza esta miopatía es la famosa marcha del sapo la marcha del sapo nos produce que el paciente esté en esta posición como el sapito en cuclíes no hay fuerza para ponerse de pie no hay fuerza y entonces se apoya con las manos las manos hacia adelante para dar para caminar como pequeños saltitos ¿no? como pequeños saltitos ¿no? este y esta es la digamos la expresión máxima de los fenómenos miopáticos en la cual produce pues una debilidad marcada que se pone incluye ese paciente no puede ponerse el hipedastación y la caminata que le queda simplemente es hacer así apoyo con las manos y pequeños saltitos para poder avanzar o alastar incluso un poco ya con de severo toda esta digamos todo este movimiento que tengan que realizarlo ¿no? ¿bien? estimular tenemos acá una característica el enfermo con los ojos cerrados esta es la característica principal el enfermo cuando está con los ojos cerrados el enfermo que camine va hacia un lado cuando va hacia adelante va hacia un lado y cuando cuando marcha hacia atrás decimos que proceda hacia atrás marcha por el lado opuesto entonces esas son las características cuando volvamos del vestibular ¿no? señor camine hacia adelante con los ojos cerrados se va hacia la derecha bien ahora con los ojos mantenga los ojos cerrados y hacia atrás se va hacia la izquierda y si hacemos ese movimiento lateral derecha lateral izquierda vamos a dibujar la la estrella la famosa estrella de Babisca son las principales las más características las que queremos que siempre tengan en cuenta para poder evaluar hemos tratado de abarcar las digamos las lesiones principales que nos dan estas características obviamente hay muchas enfermedades que pueden dar algún tipo de variante de características en la cual pues la digamos simplemente hay que conocer la manifestación y este y correlacionarlo con lo que el paciente con lo que el paciente trae a la consulta ¿no? entonces como conclusión el examen clínico semiológico como les repito siempre debe ser ordenado y debe corroborar lo que el síntomas nos trae el paciente ¿ok? una evaluación bien minuciosa dirigida va a darnos un diagnóstico adecuado y un examen semiológico nos va a permitir eso porque hay que tener en cuenta que si yo tengo un diagnóstico precoce voy a dar un tratamiento también adecuado y precoce si lo amerita entonces y esto es mucho más evidente e importante en patologías como las enfermedades cerebrovasculares los traumatismos tengo que detectar la simología epidural o subdural el subdural es una cirugía inmediata el subdural me permite un tempito me permite ver la sintomatología y el examen de repente hay una hipertensión endocriniana detecto los síntomas evalúo y confirmo planteo hipertensión endocriniana tengo que saber qué cosa es dónde está y si requiere o no una cirugía inmediata o sea toda esta 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 simonología y sintomatología nos va a permitir eso dar el tratamiento adecuado inmediato al paciente ok muy bien creo que esta es la lámina chicos aquí nos quedamos a 120 sin querer estos temas duran un poquito más no se puede hacer una hora una hora es correr con con el tema y lo importante es que ustedes tengan conocimiento del tema esta es la primera clase conmigo son tres clases que tenemos conmigo y un seminario bien si es que hay alguna pregunta chicos por favor doctor una consulta si dime este si lo que en relación al tema quería hacer la consulta sobre la parálisis de Bell en su inicio rápido porque he visto que en algunos pacientes es brusco aparece de un momento a otro en cambio en otros pacientes van apareciendo ciertas manifestaciones poco a poco se van perdiendo las líneas de expresión eso es propio del paciente o no o los factores ambientales también pueden influir no más que más que ambientales a ver te digo mire en lo que se refiere a parálisis de Bell hay que considerar la parálisis de Bell siempre es es progresiva y el primer síntoma que puede tener el paciente muchas veces es evaluado por una especialidad diferente ¿a qué me refiero? viene muchas veces con un dolor retroauricular o muchas veces mal definido que el paciente dice me duele todo esto me duele todo esto se me duele y va y tengo dolor en la garganta me duele todo esto y va al médico posiblemente en general o al otorrino y muchas veces lo tratan con antiinflamatorios y se ha visto que a veces es un problema de garganta le dan un antibiótico simple que sabemos que no va a ser nada entonces fíjense cómo empieza el síntoma es un síntoma que empieza muchas veces la gran mayoría de veces tiene un pródromo que es el dolor porque se está inflamando el nervio ¿por dónde viene el nervio? ¿por dónde recorre el nervio? ojo consideren la ruta porque es importante que conozcan la anatomía entonces el dolor es acá retroalicular auricular y hasta por eso ven hasta el otorrino y el otorrino sin faltar la ética dice se te ha inflamado el oído te voy a dar de tomar esto de mi innovatorio y el dolor sigue y el dolor sigue y de repente ya nota ya nota no del lado del enfermo sino del lado contra del mi lado del enfermo es la vez izquierdo notan acá siento rara la cara siento rara la cara porque el músculo está acá no tengo posición mi agonista no tiene un antagonista eso es generalmente es en cuatro horas 48 horas 72 horas hemos tenido ya verlo verlo después de 72 horas obviamente ya tenemos los síntomas y signos clásicos y precozmente hay que ver este movimiento acá hay que ser muy sutiles y un dato que hay que buscar es ¿le lagrimea los ojos? sí es una posibilidad epífora a ver busco los cambios mínimos en expresión facial cuando se presenta agudamente ojo ojo una presentación aguda de una parálisis facial estoy ahorita y en tres horas uy ¿qué pasa? se me quedó loco se me quedó la boca ojo estoy diciendo se me fue la boca pero de repente abro bien los ojos estoy bien haciendo los movimientos portales cuidado con la parálisis facial con la parálisis facial de origen central ojo puede ser un gran infarto cerebral una hemorragia a nivel supranuclear entonces cuando es algo agudo es algo serio cuando dice me acosté bien y anoche amanecí mal amanecí mal se acostó pero de repente ¿qué es la historia? de repente habría dolor de cabeza dolor detrás de la oreja ¿no? estás pasando bien se te cae el agüita todo el momento que se te caía el agua así me cepillan los dientes cuando quería ser el enjuicatric se me iba un poquito ojo o sea todos esos síntomas hay que buscarlo porque muchas veces tenemos los síntomas el ambiental no figura dentro de la teología de parálisis facial hay todavía idiopática ¿no? unos dicen que es de tipo viral por eso es que que antes se daba el corticoide ¿no? el corticoide se se prescribía al paciente se prescribía al paciente para disminuir el proceso innovatorio pero desde que se planteó la posibilidad viral no hay forma de demostrarlo se restringe y solamente se da terapia muchas veces porque viene la antiviral ¿no? dentro de ellos es la ciclovir y la terapia física precoz para poder recuperar digamos la actividad musculable de mi cara con corrupción ¿no? es muchas veces ambiental el famoso ad frigorio ¿no? como se tienen algunos ese concepto cuando estás en la cama de casa están planchando las personas que se dedican a la casa están planchando están con el cuerpo caliente no abras la refrigeradora porque te puedes miren dos conceptos se te va a torcer la cara o dos va a una neumonía entonces ¿son mitos o son realidades? son mitos ¿por qué? tú abres con la par con con el frío ¿existe atriol? existe pero hay una condición previa que puede puede digamos predisponer pero no es que siempre la condición brusca del calor a frío te vaya a dar puede puede pero no es digamos una una etología certera precisa que es la causa y siempre cuando tienes una parálisis facial y después de un tiempo debutan con parálisis facial por el otro lado ojo hay que ver hay que ver si no hay alguna patología metabólica que está provocando dentro de ellos la más frecuente la diabetes curitus entonces siempre hay que considerar todos estos aspectos y siempre buscar es agudo por esto o es progresivo que no no se ha dado cuenta de los de los sintomas que está presentando muy bien chicos ¿alguna otra pregunta más? ¿alguna duda? esta es la etapa de la duda como le digo a mi grupo esta es la etapa de equivocarse para eso estamos para corregir sus equívocos porque todos tenemos que aprender así y para terminar recatándole la semiología es la base de su carrera ustedes van a convivir y vivir toda su vida con la semiología así seas cirujano así seas ginecólogo así seas semiología cualquier especialidad todos van a tener su aspecto semiológico por eso que es importante que dominen esto lamentablemente estamos en una virtualidad pero lo importante que en esta modernidad tenemos en el en las redes en el ciberespacio tenemos videos n videos busquen los videos de exploración neurológica vean ahí los 10 pasos de exploración neurológica y la exploración neurológica va a ser diferente del paciente que lo tengo en un estado agudo al paciente que lo tengo estable la historia clínica neurológica es completa en el paciente estable de la fase aguda pasual estable es una historia completa la aguda como le decía mi grupo tengo que ver el síntoma que me trae que me trae el síntoma y que este síntoma que está trayendo agudamente puede provocar daño en el paciente ese tengo que hacer un examen neurológico rápido pero no significa que no lo haga completo sino de acuerdo al síntoma que trae yo me enfoco direcciono mi examen neurológico para corroborar lo que me dice por eso que es importante chicos que ustedes sean metodológicos en su exploración neurológica y el paciente es individualizado no todo lo que se está escrito se tiene que realizar en el paciente hay algunas variantes que ustedes lo van a ir tomando de poco a poco como es eso de la evaluación de marcha aquel que está inestable no lo voy a hacer marchar definitivamente no tengo que evaluar cómo está su actitud su postura para ver si puede o no puede evaluarse la marcha muy bien chicos creo que no hay más preguntas ya nos estamos viendo en la segunda clase y acordino con el legado de ustedes para hacer la clase correspondiente bien no hay ninguna pregunta doctor doctor disculpe podríamos hacer la clase de repente el sábado como le dije estamos un poco cortos de tiempo que de repente el sábado a partir de las 7 de la noche sería factible para su tiempo déjame corroborar déjame ver la actividad de sábado en la noche no hay fiebre de sábado por la noche vamos a dejar mi actividad si es que si este contexto en el transcurso de la tarde de hoy si no yo soy medio los he levantado temprano chicos primero porque obviamente mi labor empieza a las 8 y no para hasta las 5 5 o 6 por eso que gano tiempo con ustedes en la mañana y el médico tiene que acostumbrarse a levantar temprano médico que dice dormilón no es médico porque en la guardia vas a estar despierto y si no estás despierto te despiertas o sea que tenemos que empezar a estar en training como decía mi grupo vamos a ganarle al gallo vamos a despertarnos antes que el gallo cante aunque ahora ya no hay gallos en la ciudad pero era digamos lo que se decía cuando queríamos levantarnos temprano bien vamos a ver si puedo a las 7 lo hacemos no sé si mañana ustedes no sé podría ser a las 7 yo te confirmo Ray ya para hacer la segunda clase gracias doctor listo quedamos así chicos entonces sigan estudiando y vean videos por favor de neurología